Hola, ¿qué tal? Empezamos la agenda cultural de este fin de semana en el Materraña, porque allí cinco de sus pueblos tienen preparados actos culturales para este fin de semana. Empezamos en Peñarroya de Tastavís, porque esta tarde habrá un concierto y un espectáculo de humor a cargo de Joaco Malavirgen. Y también en Peñarroya, mañana por la noche, el grupo Los Drafts presentará su último trabajo, llamado La Penúltima Bala. Lo hará en un concierto al que asistirán DJ Chimo, Oakland y Los Acero. Nos vamos ahora hasta Torre de Arcas, porque allí sigue el taller para mujeres valientes. Lo hace con una mesa redonda centrada en el papel de la mujer en la lucha contra la despoblación. También hay actividades este fin de semana en Calaceite. Habrá teatro, en concreto la obra El Misterio del Anillo, a cargo del grupo Chirinola de Valjunquera. Seguimos ahora con los actos este fin de semana en Monroyo, porque allí se entregarán los premios del Festival de Literatura Cuento Va, Cuento Bingue. Y terminamos en Valderrobres, porque esta tarde se celebra allí el Chiqui Festival, el que hará todo tipo de actividades pensadas para el disfrute de los más pequeños, talleres, fútbol o castillos sin chables, entre otras muchas actividades. Y seguimos en Alcañiz, porque este fin de semana el teatro es protagonista. El grupo Tambor representa la obra La Cena de los Idiotas. Hay tres funciones preparadas para este fin de semana y con presos entradas anticipadas, porque se prevé que el teatro se llene en las tres funciones. También seguimos en el Bajo Aragón, seguimos en Valdealgorfa. Allí Antonio Pellicer presentará su libro Atlas de la Flora Silvestre de Valdealgorfa, cómo no, centrado en el mundo de las plantas. Y nos vamos ahora hasta el Bajo Martín, porque en Jatiel están de fiestas. Habrá campeonato de guiñote y rabino, cena de convivencia, hoguera y actos para los más pequeños, muchas actividades infantiles. Seguimos ahora en la Puebla de Líjar, también en el Bajo Martín, porque este fin de semana se celebra la Semana Cultural de la localidad. Se presentará el cortometraje El Sueño de Ezequiel, de Ana Sion, y también habrá un taller con una pequeña cata de vino y un taller para conocer toda la historia de Gloria Fuertes. Seguimos ahora en el Bajo Aragón Caspe, concretamente en Fayón, porque este fin de semana se celebra allí por primera vez el evento Fayón Challenge, un evento que es un encuentro amigable entre pescadores, tanto franceses como españoles, en torno al mundo de la pesca. Durante todo el fin de semana habrá varias tandas para salir a pescar en más de 20 embarcaciones. Continuamos ahora en el Maestralago, concretamente en la localidad de Aliaga, porque allí este fin de semana se conmemorará el 700 aniversario de la comarca de las Tres Baillías. Y terminamos la agenda cultural de este fin de semana en el Julve, porque allí sigue el Festival de Teatro Otoño a Escena y lo hace con la obra Vida, de Javier Aranda, un espectáculo que fue premiado en el Certamen de Teatro Internacional de Huesca. Esto es todas las actividades que tienen para este fin de semana. Elijan a la que más les guste y disfrútenlo.